Hola gente de youtube, bienvenidos a un nuevo canal, hoy continuamos jugando, como sabrán estamos jugando niveles que ha creado la gente y a ver como nos va en el video, comenzamos y bueno mientras tanto, como se le pasaron el día de hoy, o como estuvo su día de hoy de ustedes o como estuvieron el día de hoy, tristes, enojados, contentos, déjenme saber aquí abajo en los comentarios no 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 intentamos una vez más pasamos a otro nivel pasamos a otro nivel no 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 Lo intentamos una última vez y ya. Pasamos a otro nivel. ¡Suscríbete al canal! Un último intento. Pasamos a otro nivel. Pasamos a otro nivel. Pasamos a otro nivel. Hacemos un último intento. Pasamos a otro nivel. 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 Un último nivel y aquí dejaría el vídeo del día de hoy. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, por el vídeo de hoy, querida. Espero que les haya gustado, si es así, no olviden darle a like, suscribirse si aún no no está, activar la campanita de que se notificó con este nuevo vídeo, compartir el vídeo en sus redes sociales si les ha gustado, y nos vemos en un próximo vídeo, adiós.